¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy poco lo que siento, ¿cuál es tu país? ¡Suscríbete! Es muy poco lo que quiero, se le trae a ti y a él ¡Yo lo entiendo cuando dicen que tú todo lo arreglas! ¡Suscríbete! ¡Me apesta! ¡Suscríbete! 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 Si tú todo ya lo has bajé, yo te lo puedo cambiar No me importa lo que haces, no me vas a engañar Deja todo como está y acate a la misma vida ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 La tierra, la fecha, tu orden, desorden La tierra, lo quiero, tu sol eres Desorden, desorden, desorden Desorden, desorden, desorden